¿Saltó el bicholes o qué? Mateo uno, mateo uno Vino por aquí Está allá, morí Roman Mateo otro, ya morí, ya morí sobre eso ¿Qué está? Vino, 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 vino No tenía bala de su fusil, tuve que sacar la larga Me agarré recargando pero lo maté Te queda más gente, no está curando Ah, no se está curando el sol Ah, ahora vienen 10 Son 300 Bueno Romero Te envió salud Y paz mundial Vente, acompáñame No Eres hombre muerto Se van a agarrar los armas que yo tenía ahí Sí Tienen uno aquí arriba Sí, sí, sí Tienen uno por aquí No he visto una persona más jodida No, de atrás Ah, desde ahí Ah, desde ahí Chamo, ¿y esa broma? Ah, no, hombre Tienen más ventanas que bueno Hay todo, dude Hay 20 aquí No sé por qué voy a salir con tanta gente Nuestro equipo está paseando allá por Leafy Town No, de atrás Yo no tengo miedo No hay 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 miedo La vela, la vela es buena o no es mala? La que coño? Vamos a ir a matar a los huevones que nos mataron No tengo placa pero... Pero porque te mueves solo control de mierda? No tienes otro huev... Si, pero no... Ahí está, no estoy ido, no estoy ido Ahí arriba, mira Estaba cayendo pasito Vamos a entrar, vamos a entrar Por arriba pues, caimán Arriba están Están mechando Llegate, llegate ¿Mate a uno? Romero donde chingados estás? Remata de este bicho Hay un team completo de ni te metas al cuarto que te van a matar No, por atrás No cariño, es que vienen cayendo 40 también otra vez No hombre ¿Cómo? Vienen cayendo 40 también otra vez Que no valga la pena Aquí con nuestro team chaval, porque nos están agarrando a 4 versus 2 Es el cojo ¿Vas a llorar, pato? ¿Vas a tomar un juego todo? Si voy a haber respuesta metida hasta el huevo Tengo ataque Tiene aquí una Fennec Aquí una RPK Dios mío, ese hubo va a haber respuesta que huevo Por fin Por fin Ah, es que no tengo balas, magnífica Te veíamos avanzar allá adelante ¿Para dónde? No, espérame, es que voy a agarrar balas de aquí Aquí tenemos la tienda al lado, yo tengo el bull de plata Están bien Están bien Pero ya, vamos acá no con las patas, porque lo pasan tan bien Esto es que hay 4 Aquí adentro Estaban ahí confiando ¿Estaban dando cartas o qué pedo? Mira, 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 mira ¿Quién viene? No son granadas Para aterrumpar, no le voy a ir por el otro lado Voy a apuntar, voy a apuntar aquí, me deteniendo Otra vez U.A.E. Romero, ¿te aseguro que son gente? ¿No serán bots? Sí, sí, sí Bueno, no sé Pero se veían ahí O sea, se estaban moviendo, pues Son bots, Romero Bueno, pero se movían muy rápido para hacer bots Son bots Voy a iniciar la descarga de internet Por fin, chaval, entrando, entrando fibra óptica ¿Ves? Son bots No, pero yo vi uno que corre así Yo iría pirado Uy, esto no es bot, esto no es bot Romero, 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 Romero ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Se te midió? Ahí está, por atrás, por atrás, por atrás, entró, entró, entró Dale, dale Muerto, muerto, muerto Vi como un mosquito, vale ¿Está ahí por atrás, por afuera? Sí Tiene que dar la vuelta por aquí Está arriba Está arriba, mira, 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 mira Muerto uno No Está por la tienda Vele, pues, vele Voy, 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 voy Ese rato era mamá, huevo Mi arma es buena Recuerdenme cuando te pregunté Pelito Mira, en la tabla de allá, hay tres Samuro ¿Llegamos a los tres que están en la bomba o qué? Dale Sí, porque son ahí Mira, mira, viene uno, viene uno, viene uno, viene uno Romero, help Tiene aquí, tiene aquí, tiene aquí Romero, help Pero hoy Me cegaron, me cegaron Romero ha bateado, por favor, no dejes que se resuciten Bien Te revivieron ya ¿Cuántos quedan? ¿Queda otro más? Queda uno, queda uno, nada más queda uno Está conmigo, creo ¡Ah no! ¡Estás corriendo! Cayó uno, cayó uno, mira El techo de arriba de eso ¡Uy! ¿A detrás de ustedes? Aquí arriba, arriba, arriba Lo ha matado, lo ha matado el barro Sí, sí, sí Pero rev... ¿Este dónde vas? Reviveme Viene zona, reviveme, reviveme rápido Con máscara Comprá máscara, compró máscara Tengo, 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 tengo Están saliendo como ratas, están saliendo como ratas Estamos aquí, estamos bien, aquí estamos bien Ahora me están picando a los mosquitos como nunca Cruzamos, cruzamos Están cayendo como pedófilos acá Raquea uno Mira, mira Se murió No, no, no Al fondo, al fondo Lo veo Cóñale mosquitos ya Ataque mortal ¿Vale? Tenemos buena zona Demasiada buena Espérate, pero ya va Es que aún tenemos esto de aquí al lado Romero, cuidado aquí No me dejes hacerlo porque los perros pueden estar viniendo para acá De hecho, el dino se quedó aquí Estoy aquí con el Rambo Estoy aquí con el Rambo Va a escuchar aliento hacer Nuestro bounty sigue ahí, mira el bounty Está moviendo por allá Seguro va por la bomba Sí Sí, 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 sí No, es de lanzo de panzazo Romero Romero, queda uno Queda uno solo Ese debe estar por el agua Creo que seguro Después de esta añadimos a Rambo y a Dani Uy, me apunto para allá Atrás, atrás Estás metido Estás metido En el agua En el agua En el agua Pato Bueno Y... Y sí Rato de droga Rato de droga Los Mierda y está el zorro Asesino Rambo Hasta esta bufaza Rambo Inruptor Especialista en eliminar fuerzas enemigas Atrincheradas Uy, nada Narcotraficante No sé, kills, qué rico Otra vez, a ver si se detectan